Estrela, son este rullo, por eso le conmigo A mi piel, a mi piel, a mi piel, a mi piel Se vuelve como su futuro, a mi piel Se ha hecho el balón de los campantes Que ha sido con mis brazos, que hay que disparar Se le caigan una vuelta, miren Aquello que pensaron que usted le tiró Este rullo, suelto y yo Botando por el fondo, en elusión Y la visita grande, al fin camión Al fin camión, al fin camión Y la visión, por lo que yo lo vestimos Son al mar de la cien Yo no la voy a dejar Ella era de la beca, beca, beca Esa es la razón Yo no la voy a dejar Ella era de la beca, beca, beca Era de la beca corazón Ella es la amor Ella es la buena Ella es la buena